Perros, les tengo que platicar lo que pasó una desgracia. Juan José Torres rompió una estatua. Aquí falta algo. Sí, aquí falta algo. Normalmente tenía a las tortugas, tenía a Wolverine y tenía a Leono. Chequen a esta mamada. La pierna. Torres, si estás viendo esto, me das una estatua, cabrón. Y yo ya no la encontré. ¿De qué? Degollada. Y yo no la encontré, entonces... No, pero lo vamos a tratar de arreglar. Voy a tratar de arreglarla el día de hoy, pero antes de eso quiero hablar de algo muy importante. Normalmente yo siempre he estado utilizando cámaras como estas para bloguear y las tomas ya no las pienso tanto. Simplemente me muevo de lugar en lugar y voy poniendo la cámara donde consigue que sea bonito. Pongo a grabar y ¡pum! ¿Para qué? Para sacar la información rápido y que no me tarde tanto en grabar un video para que Memito pueda editar en su momento y no sea tanta talacha. Pero Memito que está atrás de mí me va a odiar con lo que voy a decir ahorita. Vamos a regresar a bloguear pero con la Comodo. ¿Qué opinas de eso, Memo? ¿Está bien? No me afecta, la verdad. ¿Cómo que no te afectas mucho más pesado y corrección de color y todo? Ya es rápido, la verdad. Te la metes una feo. Ay, sí, sí, este cabrón se siente muchísimo. Pero sí, vamos a empezar a grabar con la Comodo y la idea de por qué estoy haciendo eso es porque quiero forzarme a hacer tomas más inteligentes, más lentas, más cinemáticas. hacer B-roll. A ver qué tal nos queda. ¡Uy, cabrón! Un lente. No vamos, ese es carísimo. Muy bien. Obviamente quiero hacer un rig primero para la Comodo porque no quiero estar utilizando esta bestialidad. Entre más compacta y más sencilla, mejor. Quiero hacer ahorita pruebas de lentes. Entonces, déjenme hacer un poquito de modos, hacer cambios y quiero enseñarles con la idea que traigo para hacerlo lo más práctico posible. Porque, obviamente, también lo quiero utilizar en el coche, en lugares muy prácticos, en la casa también. Ok, perros. Entonces, ya estamos utilizando la Comodo. Estamos utilizando un lente que me encanta porque es exageradamente compacto. Ahorita no ha hecho ninguna modificación en el cage. De hecho, se las voy a enseñar. Ahorita lo que estamos utilizando es este micrófono que está enorme y se ve un poquito en la imagen. Este es el lente que les comentaba, que está súper compacto. Y tenemos este cage, más las dos baterías chiquitas. No sé por qué me están enfocando. Entonces, ahorita lo que quiero hacer es, tal vez, cambiar el cage. Cambiar el micrófono y no haces utilizar este lente o un ORF para que pueda hacer... O un Canon. Voy a hacer pruebas porque quiero hacer un automático, para enfoque automático. Porque este tiene esa función de enfoque automático. Pero quiero también la imagen más wide posible. También, algo que me gusta muchísimo de esto es que puedo utilizar la aplicación que viene en el celular para poder hacer como un monitoreo de tus cosas que estoy utilizando aquí. ¿Qué más, perros? ¿Qué más? Estoy muy emocionado. Vamos a hacer el cambio de lente. Ahora, este es otro lente. Este es el 1435 RF, que me encanta este lente. El detalle es que este es lo más wide que se puede. ¿Sabes? Este... Pero ese sí tiene un enfoque automático. ¿No? Mira este es el lente que está utilizando. Este es el enfoque en mí. O sea, tiene un enfoque bastante rápido y bastante bueno. Entonces, estoy buscando una solución. Pero no la estoy encontrando para encontrar un pinche enfoque automático que sea lo más rápido posible. Entonces... Aguantan un segundo. Aguantan un segundo. Ok, perros. Entonces, yo creo que ya encontré una solución que me está gustando bastante. que es este lente. Porque... El de R... ¿Dónde están sus tapas? Bueno. Este lente, la verdad, me gusta muchísimo. Foca. No quiero focar. Tengo que estar un poquito más por atrás, tal vez. ¿No? No quiero focar. ¿Ya? A ver. A ver. Este lente me gusta muchísimo, que es el 1435. Es un excelente, excelente lente. Pero como esta no es una full frame. Este no es lo suficientemente wide para darme lo que estoy queriendo. ¿Si está enfocado? Sí. Y este lente, pues es el 1018 de Canon. Es un lente sumamente sencillo. No tiene una característica muy particular. Como este, el agua que me fascina. Eh... O... Este lente que se me hace del Tokina. Una joya de lente. Es un lente de cinema. El detalle de este lente es que, la verdad, no quisiera usarlo. Porque es muy, muy pesado. Y quiero hacer este rig, pues, relativamente sencillo. No lo quiero hacer tan complejo. Porque quiero hacer tomas padres. Pero tampoco quiero tardarme una hora nada más en un de este. Enfocar. O si me estoy moviendo al momento de hablar, que no se desenfoque. Entonces, creo que encontré esta solución, que es un adaptador de Canon de RF AF. Utilizando el lente EFS de 1018 de Canon. Pero entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a dejar esto. Y vamos a hacerlo así. Las modificaciones del rig. Que ya que lo tengas, se los vamos a enseñar a todos. Lo más probable es que hagamos aquí, como un estilo de timelapse. ¿No? Pero ahorita, se los enseño. Ok. Vamos a pasar. ¿Por qué? Ok. Ok. Antes de empezar a abrir todas estas cajas. Necesito dos funciones. O más bien, tres funciones. Número uno, y la más importante, que tenga un grip. Número dos, que le pueda montar un micrófono. Y número tres, que sea la más ligera posible. Esas son las tres reglas. Vamos a cambiar de lenta. Vamos a ver si funciona. Vamos a cambiar de lenta. Ok. Creo que sí está enfocado. No sé si está muy bien enfocado. Ese es mi único detalle. Que no tengo a alguien que está atrás de la cámara, checando el enfoque. Estoy monitoreando yo todo. Pero bueno, vamos a abrir estas cajas. Y ojalá, esté enfocado. Ok. Mira, yo había pensado. Ok. Ya tenemos más o menos el seto como me gusta. Creo que está fácil, práctico. Y le agregué una sola función que... Déjame checar que sí estoy enfocado. Porque no puede ser que sí estoy enfocado. Bueno, creo que ahí está enfocado. Entonces, le agregué una cosa que quiero ver si se ve práctica o no es práctica. Y es un plate abajo para utilizarla entre pies o para diferentes montaduras. Ahora, tengo solamente un detalle. El detalle es cómo lo voy a hacer para ponerla en el coche. Que se acuerdan que antes lo utilizábamos muchísimo para el coche, pero utilizábamos diferentes cages. Y este era el cage más práctico de todos para eso. Pero, ya agregó mucho peso a la cámara. Entonces, vamos a seguir... Vamos a estar haciendo muchos, muchos ejercicios con esta cámara. Para ver cuál es el mejor ejemplo, el mejor setup para lo que quiero hacer. Y les voy a enseñar cómo quedó. A lo mejor vamos a usar la otra cámara. Ahí voy. Y este es el setup. Ok. Este es el setup donde tengo, obviamente, el micrófono arriba. Tengo este brazo de red. Tengo este accesorio de tilta para poder poner el micrófono. Y este es el... Lo que les digo del plate. El plate este me gusta mucho porque lo desmontas así. ¿No? Y está, está bastante práctico. Y este es el que va en un tripié o algo así. Entonces, y lo que está padre es que lo puedo utilizar de esta forma. ¿No? Así. Entonces, pues vamos a seguir haciendo pruebas. Además, les digo, el detalle de este lente, no sé si voy a acabar utilizando este lente por el enfoque. Ahorita les aseguro que no estamos casi nada enfocados. Que bueno, vamos a ver si con esto se enfocó. No sé. Este... O lo hice peor. Pero... Díganme si les gusta este tipo de contenido porque a mí me apasiona mucho este tipo de cosas. Lo voy a tratar de hacer un poquito más entretenido. Y podemos hacer un día entero utilizando esta cómodo. Desde el día en que me despierto hasta el día en que... Desde el momento en que me despierto hasta el momento en que me duermo utilizando esta cámara.